Los dos presos, letra de Jorge Ullanarte y música de Jordi Bello. Pero gracias a la inmensa burocracia judicial, hace ya tres largos años que está preso en el penal. A menudo lo visito solo para darle aliento y vaya al contrasentido, soy yo el que sale contento. Y es que radia esa armonía, esa dulce vibración de quien pasa largas horas, sumido en contemplación. Una vez le pregunté cómo había encontrado el modo, en medio de su prisión, de sentirse en paz con todo. Me miró con la ternura con la que se contempla un hijo, me acarició la cabeza y suavemente me dijo. Me hice amigo de mi mente y la manejo a placer, a veces la desconecto y a veces la dejo ser. Porque comprendí en mi encierro que no tengo nada más que este bendito momento, tan iluizo y tan fugaz. Aquí aprendí que la vida ya es perfecta para mí, justo en este mismo instante, justo ahora, justo aquí. Dice de mi celda un templo de cada invierno, un verano de cada preso, un amigo de cada guardia, un hermano. Y es que cuando te das cuenta que ya todo es milagroso, inclusive hasta el pan duro puede saber, delicioso. Sabes yo tengo un sobrino, agregó en tono neutral, importante ejecutivo de una multinacional. Montado en grandes negocios, viaja por el mundo entero, pero de sus ambiciones se halla siempre prisionero. Y arrastrando sus grilletes va de país en país, tiene todo lo que quiere y no logra ser feliz. Fíjate que paradoja, que sin sentido profundo, yo vivo libre en mi celda y él vive preso en el mundo. Por eso tú que deambulas en libertad por allí, transmítele a los de afuera eso que ahora ves en mí. Y cuéntale a cada hermano que busca la plenitud, que la dicha, amigo mío, la dicha es una actitud. Hay un único lugar en que la paz que me aposento, ella vive en ti mismo, tan solo en tu pensamiento. Gracias.